El actor Julián Gil fue uno de los invitados a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. El argentino compartió su sentir a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, honrado de ser invitado a la toma de protesta del nuevo presidente de la República Mexicana, el Honorable Andrés Manuel López Obrador, compartiendo con los principales mandatarios del mundo. El también empresario acompañó su mensaje con una serie de fotografías en las que aparece con distintos mandatarios del mundo, entre ellos el rey Felipe VI de España. También subió un video del momento en el que estrecha la mano de AMLO. Sigue leyendo, este sábado Guanajuato amanece con temperaturas congelantes sin empleo, y con antecedentes hombre asesinado en el barrio de San Miguel por declaraciones de Mejía, AMBRIS queda mal. Parado, ¿a qué hora y qué canales transmitirán final de selección femenil sub-17? Reprocha oposición que panistas guanajuatenses avalen fiscal carnal cuando a nivel nacional su discurso es otro venta de drogas podría ser el motivo de homicidio en el barrio de Guadalupe.